En esta ocasión quiero hablar brevemente del regreso del fútbol en esta época de pandemia 2020. Si bien en Alemania se reanudó el torneo este fin de semana, con restricciones sanitarias, sin público y revisando la salud de los futbolistas antes de cada partido, las condiciones en México son distintas, empezando por la organización del calendario de los Juegos, que deja poco espacio para imprevistos como este. En Alemania la canciller Angela Merkel advirtió a la federación alemana que si había contagios se suspendía el torneo. Acá en México se manejan tres posiciones, una cancelar definitivamente el torneo, que es la más probable porque según información de varios medios deportivos, la mayoría de los clubes no está de acuerdo en continuar por el estado de emergencia en el que nos encontramos. La otra es reanudar hasta agosto o julio, según lo permita el semáforo que maneja ahora la Autoridad Federal y la Secretaría de Salud. Una tercera opción sería, una tercera opción es que aquellas ciudades como Aguascalientes o Guadalajara pudieran albergar a la mayoría de los clubes y que se disputen los partidos en los estadios de esas ciudades. Pero ahí el problema vuelve a ser el hacinamiento y el traslado de un lugar a otro, que debería ser consumo cuidado. Y ciertamente las fuerzas de seguridad y el personal médico deben de velar antes por la población civil. No pueden atender de manera unilateral a los futbolistas porque toda la población requiere el auxilio en caso de ser necesario. Entonces yo creo que la decisión que se va a tomar en las próximas horas es que aunque hay equipos que están en contra, el torneo se va a cancelar definitivamente, reanudándose hasta el mes de agosto, quizás hasta septiembre. Muchas gracias y hasta pronto.